arturo el cachorrín y acá el antro y acá el ernesto acá quieren el neto va quedando el volteo con la banda a ver qué se da quieren mandar saludos y de saludos de aquí para toda la bandota sale chavales como frutas y verduras vamos a llevar esta psp nada más es la pantalla ahí tenemos en la casa una pantalla de estas tenemos la primera compra de llegamos al imperio llegamos llegamos como la traes hermano cien baritos dice es esta tenemos una sega genesis que ya está puteada es la de 16 bits tenemos un sepa la entretene action actions for educational pa que te digo que no se siente en pocas palabras esa parcia batería está muy puteada esta 64 muy puteada eh pero este de 16 bits está igual de puteada a ver si se alcanza a ver está corroída esta esta este 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 vamos a llevar este este gameboy colorcito vamos a llevarnos es que ya está muy cabrón ya está muy muy madreada la verdad ya está muy tronada veremos qué sucede estoy un poco nervioso su gelesito su alcoholito pero si te empiezas a a ensuciar bien machín las manos y feo está chido este para la colección ¿cuánto quieres güero? este lo tengo los 80 80 baritos el rice ahorita si está es uno de los primos para tenerlos en coleccioncita pues si está chido pues nos trajimos el don no sabía nos trajimos el supercar que es este nos trajimos los tres nos los dio en 50 pesos la supercar y la neta si pues si salió con esta la chida pues muy buenas tardes noches y madrugadas mis queridos sobrinos como ustedes verán al principio pues ahí mandaron saludos quiero agregar esto uno de mis pequeños o grandes o como vean notificaciones que quiero decir aquí en el video es que quiero agradecer esas personas que de repente se acercan conmigo y me dicen si yo soy el tío guar o quiero mandar saludos o cuál es tu canal o para quién trabajas etcétera etcétera mis queridos sobrinos es algo bien padre se siente bien 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 a todo dar que te de repente sin que vean tu cara de repente te digan oye tú eres el tío guar y me laten tus videos o yo te sigo me gusta el contenido del canal etc 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 se siente se siente bien chido y muchísimas muchísimas gracias a esas personas que se acercan sin ningún miedo no muerdo obviamente soy un humano como cualquier otro y como todas esas personas que se acercan conmigo sin temor les agradezco absolutamente como vean al principio del video salieron los saludos estaba pasando y un camarada me dice oye tú yo te conozco que no sé qué sí pero ni es más ni hablaba pero te escuché del otro quiero que nos grabes para mandar saludos en tu canal que no sé qué y ahí están pues ahí están los saludos que se aparecieron al principio pues bueno señores estamos una vez más aquí al tianguis de las torres después de la decepción pero no me cierro a una siguiente vez volver a ir al tianguis del salado esta ocasión pues dirían por ahí que estos son mis territorios estoy en mi hábitat y vamos a seguir con el videito porque si encontramos cosas buenas ya aparecieron al principio una que otra SD card una que otra chacharita buena y una que otra pues cosa para cosas personales para que uno mismo se quede pero bueno señores vamos a seguir con el videito muchísimas gracias estaba lloviendo este día o más no estaba lloviendo más que nada ya estaba húmedo el piso como se hace mucha tierra obviamente pues se hace como lodo y si le tenías que estar brincoteando y brincoteando pues en muchos lugares más que nada y bueno vamos a ver si encontramos la chilloncita el día de hoy a ver miren lleguemos aquí al este de a dos cincuenta ah no manches chécalo y apenas los agarraste en la mañanita mi hermano si de la chachareada no te levaste bien gacho le estoy pidiendo dos cincuenta pero chécalo pero que es para checar porque te levas tanto gallito pues es que ya últimamente ya está más carito también ya salgo la chachareada y ya me queda más caro empieza a reciclar reutilizar y regenerar pero bueno vamos a ver ay papá y aquí la dueñita trae surtido eh cuánto quiere por su guan mil ocho mil ocho es para checar madre este es slim pues bueno sobrinos ya llevamos un ratito pues echando la caminata han salido cosas muy buenas aquí quiero repetir muchas veces porque me dicen en muchos videos por qué no la agarraste si estaba muy barato por qué no lo escogiste por qué lo dejaste yo si lo hubiera agarrado etcétera está bien está chido la neta está chido pero ustedes no ven como que el detrás de cámaras de las cosas que voy agarrando y las cosas que se van seleccionando por ejemplo este es un llamemos de un tablero arcade pero más que nada es un tablero PC Playstation 2 muy buenas condiciones la verdad estaba en muy excelentes condiciones y nada más se tenía que soldar vale entonces la situación es de que a lo mejor a lo mejor no lo pueden dejar en 10 pesitos en 20 en 30 en 40 pero esa no es la ese no es a lo que voy a lo que voy es que muchas veces cuando nosotros vamos se nos pueden ir estando al lado de la chillona honestamente aquí el chaval pues obviamente me volvió a llamar pues ya llévatelo y nos costó 10 pesos el tablero arcade que ven ustedes ahí nos costó 10 pesos 10 10 pesotes pero obviamente es que hay muchas veces que te puede salir pues la chillona honestamente nos te puede salir en cualquier momento en cualquier circunstancia en cualquier lugar en cual o sea pero hay veces que se te puede ir hasta el mejor cazador se le va la liebre por ahí dicen yo quiero que todos entendamos que muchas veces cuando vamos a chacharrar nos puede salir mal el 80% de todo lo que compremos e incluso el 90% de lo que todo que compremos nos puede salir mal es un volado que es lo que tienes que hacer como le tienes que echarle lápiz echarle pluma aquí ahorita va a salir unos videos de los probables consejos que te pueden ayudar no porque yo diga en esa parte que va a ser así pues no va a ser pero probablemente te pueda ayudar los consejos que vas a tener en el video que está apareciendo aquí arriba ahí hay unos consejos para chacharar sé que se oye extraño sé que es como una enciclopedia un instructivo o sea no hay instructivo el cual te diga cómo ir a chacharar o qué es lo que tienes que ir a hacer honestamente pero obviamente pues tienes que tener buen ojo de buen cubero ojo de lo que tú quieras como tú quieras verlo tienes que tener también instinto y saber qué es lo que puede llegar a servir y qué es lo que no puede llegar a servir esta ocasión me gustó muchísimo el tablero estaba nuevo nada más estaba de soldado como que lo arrancaron pero estaba excelentemente nuevo vamos a ver qué más sigue porque quiero mostrarles a continuación algo que me dejó sorprendidísimo sorprendidísimo con un vato que estaba aquí en el tianguis y es una portátil de super nintendo a ver aquí en el video dice su nombre pero vamos a recorrer un poquito más quiero un cuarentita el don está enterito está enterito yo creo que no lo vamos a llevar porque si está está bien chido está al 100 esto trae un casete de aquí de supervision lo vamos a llevar un treintita no sale un treintita nos lo dejó el don no había tenido nunca un supervisor ni los conocía pero bueno sale jefe gracias yo creo que ya el último se te quedan viendo diciendo ching ya la cagué este güey está haciendo video este güey está haciendo video entonces se ve que es algo pues medio importante pero nos hicimos de un supervision es más hasta le corrimos le corrimos y ahí está está enterito a comparación de siempre he dicho que el quien espera está nuevo yo creo que está chingoncísimo pero el problema va a ser los casetes un treintita un treintita dice igual le sirve igual le no es para calar verdad jefe no se jala nomás lo que sigues el este la pila no la pila jala lo único que falta es el jala eh porque prende pero la raya le falta el eliminador ajá pero jala porque prende no está no tengo ahorita pilas te lo probaba pero jala prende todo treinta varitas de esta tela sabes que no jala no se jala está chida eh nada más es que le cojitas el eliminador y ya se te ve porque prende con las pilas vaca que si traen surtido rico a ver sobrinos aquí si les quiero decir algo este tío la verdad trae un super surtidazo pero rompefuegos eh la verdad si está bien surtidito su local pero este vato es super carero la chavita o la sobrinita o la muchacha que preguntó el precio de wii el juego del precio de wii se lo dejaba en 250 cual juego la verdad no se yo la verdad empecé a preguntar precios ya lo ubico ya lo había visto este señor pero este señor trae cosas carísimas es más traía una una nintendo 3ds con las pantallas rotas y no jalaba lo daba en 500 pesos obviamente no hay que saber comprar hay que saber donde tienes que meter la mano y hay que saber donde vas a sacar la mano también tenía muchos advance speed tenía una surtidera pero deliciosa pero honestamente como verán el puesto solo aquí el tío quiere un 300 obviamente 270 se hizo la se hizo la machaca y no tienen si te lees los juegos o no sabes si no se está jalando y esta 300 está jalando entiendo está jalando y todo 300 varitos es puro Pacman verdad 300 está bien está bien chida el que se ve azul está bien chida 300 varitos está más cara que el nintendo es más cara que el nintendo que me llevo odio odio ser pobre lo odio lo odio lo odio ay pirro salió la ex la novia tóxica esto ya es basura bro aquí tenía juegos de family que es esto mira perro que precio que donde están 100 por los 4 100 varitos por los 4 son como de atario algo así ha de haber sido de las de la escuela de las chavitas ay perro vienes a cagar aquí el tiendis cuento lo traes hermano 450 es que la llave yo que el otro es 8 pues si te hubieras dicho yo siempre si me lo cambio pues digo ah bueno va pero yo te aguanto tú me dijiste no hay no hay y ya pasó un buen rato por eso te digo pero tú me hubieras dicho que yo también está enterito 350 y es para checar está chido está chido esto si sabes lo que traes si te la sabes ves muchos videos no más si te fuiste pero hasta este mario a ver con razón te vas temprano pues aquí pues aquí sobrinos la verdad el güero si le sabe los precios y puede llegar a existir personas que si le estudien si le vean traía un celda pues no tan impecable estaba ahí tierroso aventado que era para pues todavía sus etiquetitas que era para para checar me imagino quería 300 pesos por el celda y quería 200 pesos por el mario bros 2 quien sabe en cuanto andan andar yo no agarro cosas así porque muchas veces le erroneo o muchas veces no jalan no tengo como probarlos para empezar pero yo creo que si fue una buena ganga o en este caso para las personas que apenas están empezando a chacharear pues si encuentran pues si encuentran la baratona la chillona o la la importante traía la colección de mario 1 2 y 3 traía el de celda este señor bien y es más nos enseñó su gameboy sp y este era personal este no nos soltaba decía no este es para mí no quiero venderla y este es para mí pero bueno señores yo soy el tío war muchísimas gracias por acompañarnos durante esta travesía este día que fue un martesito de chachare aquí en las torres por lo regular agarro cosas que funcionen o agarro cosas que creo que casi funcionen y la verdad está muy 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 bien los días martes pero me han dicho que los jueves está también bien poderoso pero bueno señores yo soy el tío war de mi parte es todo muchísimas gracias a las personas que vinieron aquí a perder un ratito su tiempo y que se mucho más que se entretuvieron y si te gustó este video pues déjame tu like y si no también está el apartado de dislike se vale o sea no siempre hay que ser tan pedinches al pedir like o que te guste a huevo suscríbete no 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 si te gusta suscríbete tenemos muchísimo contenido de esto y si es la primera vez que vienes a este canal pues aquí tienes y fíjate los demás videos que a continuación están en la lista o en este canal yo fui el tío war muchísimas gracias y ya estamos preparando el video para el grandiosísimo sorteo que se viene a continuación muchísimas gracias yo me despido muchísimas muchísimas gracias nos vemos en el siguiente videito nos dimos una vueltecita y si agarramos muchísimas cosas que jalaran y que jalaron y ya estoy haciendo mi montoncito para hacer más cajitas para hacer más cajitas a los sobrinos muchísimas gracias y hasta la próxima chau